Las ideas principales expresan información básica para el desarrollo del tema, frases que sintetizan lo que busca expresar el autor. Para la localización de las ideas principales se recomienda dividir el texto en diferentes apartados, dependiendo de su extensión. Pueden ser por subtítulos o por párrafos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Veo a la comunicación como una gran sombrilla que abarca e influye todo lo que acontece entre las personas. Una vez que el ser humano llega a este mundo, la comunicación resulta el factor más importante que determina el tipo de relaciones que va a tener con los demás y lo que le sucede en el mundo que le rodea. ¿Cómo se las arregla cada quien para poder sobrevivir? ¿Cómo llega la intimidad? ¿Cuán productivo es? ¿Cómo entiende las cosas? ¿Cómo se relaciona con su propia divinidad? Depende principalmente de la habilidad que tenga para comunicarse. Observen ustedes las letras subrayadas en color rojo. Si nosotros las unimos, podemos crear un texto que está dejando de lado las ideas secundarias. ¡Hagámoslo! La comunicación abarca e influye todo lo que acontece entre las personas. La comunicación determina relaciones con los demás y lo que le sucede en el mundo. ¿Pero cómo podemos identificar las ideas principales? Pues son aquellas que contienen la idea central del texto. ¿Pero cómo podemos llegar a esa conclusión? Observa en este párrafo. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Comunicación. Comunicación. Todas aquellas ideas que estén directamente relacionadas con la palabra clave, en este caso comunicación, podemos inferir que están abordando la idea central del texto. Por lo tanto, podemos concluir que son las ideas principales. Por otra parte, identificar las ideas secundarias nos puede ayudar a reconocer las principales, ya que las ideas secundarias únicamente complementan, muestran y ejemplifican a la idea principal mediante detalles. Las ideas secundarias suelen responder a las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? En el siguiente ejemplo podrás identificar las ideas principales y secundarias. La clonación de animales, es decir, la obtención de copias idénticas de un animal mediante la biotecnología, comenzó en 1996 con la oveja Dolly. En 2003, Prometea, la yegua creada en el Laboratorio Especial de Técnicas Reproductivas de Cremona en el sur de Italia, pesó 36 kilogramos y resultó genéticamente idéntica a la yegua de la cual fue clonada. Siete años después, en Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina, nació B.S. Yandubai Bicentenario, el primer caballo clonado en América Latina. Podemos concluir que las ideas secundarias refuerzan, confirman y enfatizan la idea principal. Hagamos el ejercicio de unir las ideas principales y podemos obtener una idea central. La clonación de animales comenzó en 1996. En 2003, Prometea resultó genéticamente idéntica a la yegua de la cual fue clonada. Recordemos que la identificación de ideas principales siempre va a estar ligada a la identificación de palabras claves, mientras que las ideas secundarias van a ser ejemplos, datos o hechos que nos permiten apoyar esas ideas principales. Hagamos ahora un ejercicio de contrastar ideas principales con secundarias. Ideas secundarias, la obtención de copias idénticas de un animal mediante la biotecnología. Idea principal, en 2003, Prometea resultó genéticamente idéntica a la yegua de la cual fue clonada. Idea secundaria, creada en el Laboratorio Especial de Técnicas Reproductivas de Cremona en el sur de Italia, nos da respuesta a la pregunta ¿Dónde? Idea principal, en 2010 nació el primer caballo clonado en América Latina. En Varadero, provincia de Buenos Aires, nos responde la pregunta ¿Dónde? B.S. Ñandubay, Bicentenario, responde a la pregunta ¿Quién? Podemos ver que estas ideas secundarias complementan y refuerzan la idea principal. De esta forma, nuestro texto logrará coherencia y unidad, y los suficientes datos que logren sustentar lo que se está tratando de expresar.